Música ¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo, nuestro programa semanal de todos los sábados a partir de las 11 de la mañana aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos a ustedes, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46 para que se comunique vía mensaje de WhatsApp. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV, donde vamos incorporando todos los informes que emitimos semanalmente aquí en nuestro programa Campo Directo. Si les parece, comenzamos presentando los titulares de los temas que desarrollaremos en nuestro programa y nuestros auspiciantes. Comenzó la primera diplomatura en turismo rural en el Cerro Colorado y es coordinada por tres instituciones cordobesas. En un contexto expectante por la carne argentina y con una fuerte presencia del IPCBA expuso en Agractiva 2018. Participamos de la apertura de la sucursal CEFAR en Río Primero. Se presentó la nueva tecnología CIA de PLA, el monitoreo de plagas y el negocio del garbanzo. Nueva edición de las charlas granaderas en la bolsa de cereales. Importantes definiciones sobre el presente y futuro de la cadena cárnica argentina. Todo listo para la gran Expo Villa 2018. Historia, trabajo y desarrollo de una muestra que crece año tras año. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario Campo Directo hoy desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, ubicado en la zona de Malabrigo, Colonia Carolla. Desde aquí estaremos informando de todo lo que acontece en el sector agropecuario. Durante todo este mes hubo una gran expectativa por el comienzo de la Diplomatura en Diseño y Gestión de Emprendimientos en Turismo Rural. La Sociedad Rural de Jesús María, junto a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y en articulación con la Agencia Córdoba Turismo, se prepararon para dar comienzo ayer viernes a esta importante capacitación. El cursado durará dos meses a partir de este fin de semana y es gratuito. Se dicta en el Salón Octógono de Cerro Colorado. Estuvimos dialogando al respecto con la coordinadora de esta diplomatura, la ingeniera agrónoma Marcela Pascuali y el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el ingeniero agrónomo Marcelo Correro. El turismo rural representa una posibilidad atractiva como estrategia de desarrollo territorial, rural y turístico para actividades microempresariales. Además, contribuye al desarrollo económico, social, cultural y medioambiental de las economías regionales en las que se desarrollan proyectos vinculados al mismo. Por tratarse de una actividad realizada principalmente por pymes, requiere para su funcionamiento la implementación de modelos de asociativismo que permitan generar economías de escala en ámbitos imposibles de solventar individualmente y que garanticen la gestión de un turismo rural de éxito. Nosotros creemos que el norte y el noroeste de la provincia de Córdoba puede llegar a crecer en función de lo que es el turismo y como las extensiones y la cantidad de pequeños productores que hay en esa zona que tienen problemas de subsistencia, entendemos que esta es una salida para anexar a los sistemas productivos para los pequeños productores. Entonces creemos en las experiencias que ya hemos tenido de donde estamos dictando agroturismo que puede ser una opción realmente válida para retener a personas en esas regiones y para por sobre todas las cosas poder mejorar su estilo de vida y poder ofrecer al turismo que es mucho en la provincia de Córdoba, nuevas regiones, nuevas alternativas y realmente nos pone muy felices. Es un gran desafío para nosotros poder complementar la educación de que sepan producir cabras pero que a su vez puedan anexar dentro de su producción de cabras como parte de un circuito agroturístico poder emprender nuevas alternativas, asociarse los pequeños productores en una nueva alternativa en donde uno puede hacer la cabra, el otro puede tener los caballos, el otro puede tener comidas, en fin. Y poder ofrecer el turismo internacional porque la verdad que a Córdoba viene mucho turismo no solo nacional sino internacional, nuevas alternativas y como te digo nuevas opciones para los que viven en esa región. Y además es una zona donde la gente va a entender me parece rápidamente qué es lo que puede hacer y lo que hemos pedido y donde valoramos la incorporación del gobierno de Córdoba en esto es en que le hemos solicitado que no nos quedemos solo en la formación. Primero vamos a aclarar que la formación nosotros decidimos salir de la facultad hacia el interior de la provincia, lo venimos haciendo y creemos que tenemos que salir porque no están pudiendo llegarse aquí a estudiar, a formarse con carreras cortas o con diplomados en este caso, pero que sí les da el bagaje informativo y la expertise práctica que tienen nuestros cursos para que puedan empezar a emprender estos desarrollos. Pero de nada nos serviría solo ir a formarlos si luego no hay un apoyo para que puedan hacer esos primeros emprendimientos. Entonces este valor de la provincia de que está analizando la factibilidad de crear microcréditos, subsidios o lo que fuera, digamos, eso lo verá el gobierno pero digo que tengan un apoyo para el desarrollo porque lo que, por ejemplo, este curso cuando terminan tienen que hacer un proyecto. Esta diplomatura en esta oportunidad ya es la cuarta cohorte que dictamos desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En esta oportunidad se firmó un convenio con la Sociedad Rural de Jesús María en la Agencia Córdoba Turismo, entre las tres instituciones y con el acompañamiento de Catur, se va a dictar en la localidad de Cerro Colorado. Comenzaron la semana pasada las inscripciones y en cuatro días se llegaron a los 120 inscriptos, como que superó el cupo original que es el que los docentes manejamos, que es de 60 personas, para lo cual la gente que sobrepasa el cupo va a quedar como en una lista de pendientes porque con muchas posibilidades de que se dicte otra cohorte más. Contanos, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ¿qué área es la que está trabajando en esto y que se está preparando para dictar estas clases? Bueno, es el área de agroturismo a través del Centro de Transferencia de Turismo Rural que cuenta con un equipo interdisciplinario de docentes de la casa, algunos docentes invitados, como te dije, interdisciplinarios de diferentes disciplinas, desde lo que es agregado de valor a la producción agropecuaria, marketing, indicadores de sustentabilidad, turismo rural, armado de proyectos, cálculos de costos en los proyectos, donde cada profesor según su especialidad da su unidad, su módulo. Hay muchos emprendedores y si uno ve un poco el perfil de las personas que se inscriben e incluso de las cortes anteriores, los egresados, es bien variado. Hay desde emprendedores, artesanos, productores rurales, profesores, gente que trabaja en la gestión pública, que logran a través de la capacitación y de las redes que se van armando con el cursado de la diplomatura, poder armar proyectos colaborativos, proyectos conjuntos que tienen una alta posibilidad de ser viables. Ingeniera, concretamente, ¿cuándo arranca la primer clase? ¿Dónde va a ser? ¿Y cada cuánto se va a dictar? La primer clase arranca el próximo viernes 27 en el Cerro Colorado, en el Salón El Octógono, a las 16 horas, es viernes y sábado. Son casi dos meses, viernes y sábados consecutivos, dos meses, dos meses y una semana aproximadamente, y al finalizar los alumnos presentan un trabajo final integrador que es evaluado y es hecha la puesta en común, donde en general nosotros sugerimos que estén presentes, además de los docentes y los alumnos, otros actores involucrados, sobre todo en las comunas, en la región o agentes públicos que puedan ayudar también a que estos proyectos que se presentan como resultado de la diplomatura puedan tener un camino para seguir y llevarlos adelante. Nos vamos por unos instantes, Agroactiva 2018, este megaevento que se realizó el mes pasado en la zona de Armstrong, provincia de Santa Fe. Allí dialogamos con los directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Al respecto, nos decían. Hoy lo decíamos, acá uno juega a Aerocar, como siendo de la Federación Agraria, acá viene el productor genuino, o sea, si vos querés encontrar un socio de crao de la Federación Agraria, tenés que venir acá, no tenés que ir a otro lado. Así que, bueno, el productor genuino es que te aburra todos los días, que invierte, que juega, arriesga, y bueno, en la área ganadera, vos fijate, hace 10 años esto es algo testimonial, y vos fijate lo que se va a hacer ahora, no hace falta que te explique todo lo que estás haciendo porque lo estás cubriendo. Pero eso no solo significa que el orgullo corporativo, si querés decir así, sino lo que significa económicamente. Cruzá la calle y encontrás fábrica de manga, fábrica de mises, fábrica de báscula, o sea, todo lo que genera ganadería atrás de todo esto es maravilloso. Sin duda que el gran esfuerzo que más allá, yo he visto toro puro controlado, Marnat Sereñez, y el tipo como es, de no aflojar y seguir invirtiendo en genética. O sea, lo que se ha hecho, creo que son dignos de aplaudir, dignos de aplaudir el esfuerzo que hace cada cabañero en particular en su campo, para lo que se está logrando. Por eso, está el esfuerzo del cabañero, está el esfuerzo del criador, está el esfuerzo del invernador, está el esfuerzo del empresario que vende la carne. En el medio, ¿quién se esfuerza? O sea, a ver, yo estaba haciendo reflexiones con un colega tuyo. Los exportadores, bueno, se les dice, salgan y vendan carne. Salen y venden carne. A los consumeros salen y venden carne. A los productores produzcan más. Ahora, seguimos con 5 o 6 estándares sanitarios, no llega la distribución por corte, no llega como es un cenaza modernizado. O sea, hay muchas herramientas. El Estado no solamente reparte subsidios, el Estado hace reforma impositiva, reforma financiera, modernizar la escala de valores, modernizar la comercialización. Entonces, todas esas herramientas son necesarias. No digo que no se está haciendo nada, pero bueno, solo te digo lo que falta hacer. Nosotros nos acostamos con un aviso de 500 kilos de 1.000 dólares, nos levantamos con un aviso de 500 kilos de 750 dólares. ¿Cierto? Así que, para atrás. O sea, no es como el productor... Por eso cuando dice, esto beneficia o perjudica al campo. ¿Qué es el campo? ¿De qué estamos hablando? Sin duda que todos los tembladores financieros no ayudan a nadie, sino únicamente los especuladores. Pero bueno... Ya se fueron. Que ya se fueron. O sea, le hicieron... No, algunos se quedaron al 40%. Algunos le hicieron bien. Vendieron el dólar... Compraron el dólar a 20, vendieron el 25, lo metieron al 40. Les salió bárbaro. Lo que se está pagando en Invernal, lo que vale el gordo, el productor no se salva. Es demasiado obvio que le estás apostando a futuro. Mirá, en los mercados nos dieron perspectiva y previsibilidad. Nos falta que el mercado nos dé rentabilidad ahora. Eso ya nos dio mercado... El mercado te da perspectiva, previsibilidad y rentabilidad. Nos falta que nos dé la rentabilidad. Ahora, ese mercado al lado hay que poner el Estado, con apoyo impositivo, apoyo financiero, incentivos. Se vendieron los terneros con 20, 30 kilos menos que el año anterior, porque se anticipó el destete, precisamente para aliviar la vaca que está preñada. Y entonces esto va a generar, seguramente, algunos terneros, si eran muy livianos, fueron a una recría de 60, 90 días, antes de entrar en un corral. Pero va a generar que, agosto, septiembre, haya un efecto puerta 12. ¿Qué quiero decir? Que todos esos terneros van a estar terminados y no se pueden quedar en el corral. Porque si se quedan en el corral, se engrasan demasiado, con lo cual castigan el precio y siguen consumiendo. Entonces va a haber una oferta abundante. Es muy posible que en ese momento los precios se retrotraigan. En su momento el precio del ternero costó una locura, después cayó por la sobreoferta y me parece que empieza a normalizarse. Empieza a normalizarse porque, bueno, ahora la oferta es la oferta normal para la época. Aquel que tenía campo, aquel que tenía reserva forrajera, o que tenía un poco de maíz y decidió quedarse con el ternero, hoy se va a beneficiar porque va a vender a buenos precios. Presentamos a continuación el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Jesús María registrado esta semana. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad es que un gran remate el de hoy. Le pegamos en el palo a las mil cabezas. Hoy 977 cabezas encerradas en estas instalaciones. Te diré que un conjunto de novillitos y vaquillonas muy bueno. Perdón, vaquillona no, no tuvimos casi nada de vaquillona. Casi todo novillito, consumo liviano y algo de novillo pesado. Con valores entre los 42, 80 hasta los 46 pesos. Muy parejo, una novillidad de consumo muy pareja, muy buena. La vaquillona hubo 2, 3 lotecitos. No lo remarcamos porque no vale la pena, no tiene referencia. La vaca entre los 24 y 26 pesos. Bastante pareja la vaca. Mucha vaca gorda buena y mucha vaca manufa. Casi 200 vacas. Y por ahí para destacar hoy el precio del invernano. Novillito liviano bueno. Incluso hasta de 180 a 200 kilos. Con valores entre los 42, 43 pesos. Hasta los 49. Incluso algún novillito arriba de los 200 kilos. Con valores entre los 42 y 46 pesos. Yo creo que con muy buenos valores. Tanto macho como hembra. Y el resto, bueno, los toros. Había poquitos toros de invernada en su mayoría. Con valores entre los 22 a 27 pesos. Y como te decía recién, el consumo liviano bueno. Con valores muy firmes en los 45, 46 pesos. Y el dólar cotizó esta semana a 26 pesos con 90 centavos para la compra. 27 pesos con 90 centavos para la venta. Breve pausa en campo directo. Ya volvemos con estos temas. Participamos de la apertura de la sucursal Cefar en Río Primero. Se presentó la nueva tecnología SIA de Pla. El monitoreo de plagas y el negocio del garbanzo. Nueva edición de las charlas granaderas en la bolsa de cereales. Importantes definiciones sobre el presente y futuro de la cadena cárnica argentina. Todo listo para la gran Expo Villa 2018. Historia, trabajo y desarrollo de una muestra que crece año tras año. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0800 10 888 0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos Pla, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar Pla, Cefar Riego. Llega al Norte Cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353 4014 084. A partir de este momento comenzamos el segundo bloque de Campo Directo para este día sábado. Hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María. Nos vamos a Río Primero porque allí la firma cordobesa Cefar, concesionario oficial de la marca Pla para el centro norte de nuestra provincia, presentó la nueva tecnología Cia Plus de Pla. Además de comunicarles a clientes y amigos la apertura del nuevo local de venta en Río Primero. Entre otros temas, dialogamos con el responsable del concesionario Cefar, directivos de Pla y disertantes en esta importante venta. Hemos podido demostrar un poquito lo que tenemos a disposición del productor, tecnología. Bueno, Julia nos ha acompañado con el tema Garbanzo, el ingeniero Peralta, hablando de cosas muy sensibles, de lo que es la aplicación. Y creo que el productor busca eso. Es decir, no tanto la calidad técnica o mecánica del producto, sino qué pasa en el momento de la aplicación, qué pasa, cómo se logra llegar a las plagas, cómo se logran resultados en la aplicación. Creo que ese fue un objetivo y lo estamos logrando, por supuesto. Mi idea hoy acá fue en la disertación tratar de unos tips, unas ideas de conceptos, no cosas de memoria, sino conceptos para pensar y cómo planificar. Entonces, si yo sé que en el tema plaga o maleza puede ocurrir tal o cual cosa, bueno, lo voy anticipando, esa fue la idea. Entonces, nos pongamos a estudiar qué es lo que puede ocurrir. Y les comentaba que hace 15 o 20 años solamente la preocupación era en producir, producir y producir. Hoy la preocupación está en producir y cómo producir. Entonces, no es aplicar producto por aplicar, no es aplicar herbicida por aplicar, ni tampoco decir voy a hacer únicamente soja, soja y soja. La rotación que siempre estuvimos preocupados, todos las tienen en mente. Lo que ocurre siempre es que estamos muy limitados por la cuestión económica. O sea, nadie apuesta a perder. Todo el mundo que encara una actividad económica es para que sea rentable. Y hoy no se busca maximizar la rentabilidad únicamente. Se busca mejorar la rentabilidad a través de una mejora en la sustentabilidad de los productos. Eso sí está muy incorporado. Y los datos que tomé fue, por ejemplo, tomé dos plagas como base, que es oruga cortadora y oruga bolillera. ¿Por qué tomé como base? Porque son dos plagas que si yo no estudio su comportamiento, toda la tecnología que presentaron acá, aplicación de maquinaria nueva, de los software nuevos, las computadoras, que es algo espectacular en la aplicación que hace 20 años no existía, cae por tierra cuando el bichito quiere hacer algo distinto en el campo. Entonces, la idea era estudiar esa arista, para que al final cuando uno dice anda o no anda, entender que tiene muchas aristas el sistema, por qué puede andar o no andar algo. La bolsa de cereal estimó 55.000 hectáreas. No es menor, teniendo en cuenta que no había agua acumulada en el perfil. Pero nosotros tenemos riesgo de helada desde mediados de abril a septiembre, o sea que todavía falta todo un tiempo transcurrir. El tema es el momento en que la helada está presente, el tiempo de duración y el estado del cultivo. O sea, aquel que tiene agua, es decir, el que tiene los equipos de riego, va a poder suplementar en el momento que le haga falta. El que no tiene agua acumulada en el perfil le va a ser difícil andar. Nosotros no tenemos lluvias invernales, son escasas o nulas, la de agosto, por decir, pero ya lo agarra el cultivo con tres meses en estado vegetativo. O sea, el inicio de la floración es fundamental que tenga la humedad que le hace falta. La mejora existe, la mejora está sentada a través de que el que lo incorpora sabe que es un cultivo diferente a un estival, es un cultivo invernal, es una leguminosa, o sea, el cultivo está fabricando proteína, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El sector agro siempre fue muy importante para Autohouse y para la marca Volkswagen, así que estamos apuntando mucho, ahora estamos en la zona de Ruta 19, en Río Primero, precisamente. Estamos apuntando mucho al motor de la economía, que es el campo, trayendo modelos para prueba de manejo, visitando a los productores, diciéndoles un poco las formas de financiación que tienen, de acuerdo a las condiciones que Autohouse puede mejorarles para que adquieran el producto. Y la verdad que el producto AMAR ha tenido una aceptación excelente, y bueno, es una de las más vendidas, está ahí en el podio en cuanto a market share de camionetas, así que ha sido muy bien aceptada, tanto para el uso familiar de ciudad como para el campo. Y hoy trajimos acá a este evento en Río Primero, bueno, dos pick-up Amarok, la nueva V6, es una versión Highland, que trae un motor 3.0, con 224 caballos, es la azul que ya mostrarás, y también una versión 4x2 Highland, con el motor turbodiesel de 180 caballos. Estos modelos están en el mercado, ya están disponibles, y cómo están funcionando. Ya están en el mercado, están disponibles, tienen el último restyling que hizo Amarok, y la verdad es que se están vendiendo muy bien. La V6 tiene muchísima aceptación, impacta por la potencia que tiene, y están saliendo mucho los dos. La verdad que es de los productos Volvain, de los más vendidos. Uno busca a veces las condiciones ideales de una presentación, o de un nuevo mercado, pero no siempre se dan esas condiciones, entonces realmente, el hecho de haber estado detrás del proyecto de venirnos para la zona de Río Primero, ya tiene un tiempo, y hoy creo que maduró y estamos presentes, y de la mejor forma, acompañados con un grupo de productores, acompañados con empresas de la zona, con empresas de sin zacate, y apostando todos a que esto sea algo con un futuro, y que todas las condiciones sean las más adecuadas. ¿Por qué Río Primero? Es una zona en la que nosotros estratégicamente no llegamos desde Jesús María, y después es un punto importante, un polo productivo importante, una zona que está un poco descuidada, el productor al que apunta Cefar es un productor mediano, sin ser un productor grande, la zona nos beneficia por nuestra condición de empresa, creo que están dadas las condiciones como para nosotros podamos atender la zona de la mejor forma, o de la forma que la estamos haciendo en este momento en Jesús María. El solo hecho de ver la convocatoria que tuvimos en la jornada, y ver las empresas que nos han apoyado, yo creo que eso ya es un puntapié inicial, como para decir, bueno, creo que estamos en la buena senda, tenemos un buen producto, tenemos gente que nos acompaña como ustedes, promocionando nuestros productos, y todo eso hace un combo que creo que es muy importante. Gracias a ustedes también por la cobertura, a vos especialmente, que has sido parte de este esfuerzo, en presentarnos en una época en la que todos sabemos que es difícil y no están dadas las mejores condiciones, pero creo que con un grupo de trabajo como el que integramos, vamos a lograr los resultados. El próximo lunes, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se reunirá en Marcos Juárez con los representantes de la Mesa de Competitividad de la Maquinaria Agrícola. Será el segundo encuentro que el presidente mantenga con los integrantes del sector. El primero fue a fines de abril en Las Parejas, provincia de Santa Fe. Durante el encuentro en Marcos Juárez, el gobierno y la industria buscarán avanzar en líneas de financiamiento, promoción de las exportaciones y proveedores para el sector. En el marco de un proceso de reestructuración geográfica y reducción de cargos jerárquicos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, redujo de 14 a 7 sus centros regionales. Córdoba pasará a integrar la región centro junto con Santa Fe y Entre Ríos. Su sede central estará ubicada en Rosario y estará a cargo de Cristian Cuña, actual director del Centro Regional Santa Fe. El nuevo esquema rige desde el lunes 23 de julio. Otra breve pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Nueva edición de las charlas granaderas en la bolsa de cereales. Importantes definiciones sobre el presente y futuro de la cadena cárnica argentina. Todo listo para la gran Expo Villa 2018. Historia, trabajo y desarrollo de una muestra que crece año tras año. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Donde otros ven solamente un tanque Nosotros vemos todo lo que implica tener el agua Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos porque cuando ves un cerco que te limita ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo Somos Pilar Premoldeados Una empresa de Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola de nuestro país Plan Agro Pulverizadoras y Sembradoras Pla en el sudeste cordobés Repuestos Mecánica y Servicio de Post Venda Conozca nuestros usados seleccionados Plan Agro Es Pla en Marcos Juárez 03472 1562 2621 Oscar Pemani Asociados 50 años Sembrando Pemán 50 años Sembrando Confianza Continuamos en nuestro espacio agropecuario de 60 minutos para este día sábado nos vamos por unos instantes a la bolsa de cereales de Córdoba porque participamos de una nueva edición de las charlas granaderas agradecemos al doctor Urcía representante del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina que nos invitó a este importante evento el nuevo escenario de la ganadería respecto a la producción de cultivos en la provincia de Córdoba este es el informe quinta charla granadera que hacemos en conjunto la bolsa de cereales de Córdoba y la asociación de frigoríficos la verdad que en un contexto bastante particular porque la situación económica general y en particular de la ganadería lo ameritan las exposiciones en cuanto a materia económica del licenciado Jorge Ingaramo y el análisis ganadero de Federico Sant'Angelo nos ayudan para para un poco tomar decisiones puertas adentro particularmente el precio de la ganadería sigue contenido y absolutamente desacoplado con respecto a la economía y a la inflación que a mi criterio está armando un combo explosivo que en el último trimestre del año se va a hacer sentir y lo vamos a ver en los precios internos recuperándose en los precios ganaderos y obviamente con repercusión en los precios de la carne del consumidor por otro lado la exportación con una mejora en su competitividad producto del tipo de cambio va a salir a competir y levantar los precios por el novillo que es una categoría que no hay en cantidad suficiente y que creo que va a ser aliento para que el productor ganadero vuelva a mirar esa categoría y apueste a futuro por ese lado que en su conjunto el sector gana porque se generan mayor kilos con el mismo esto ganadero el productor que pueda que esté tranquilo si puede estirar la terminación de sus animales creo que sería una decisión muy correcta muy rentable por otro lado porque hay que salir de la coyuntura y hay que pensar a mi criterio después de septiembre el que no pueda hacerlo tiene que mirar a futuro en esta operación no le va a ser del todo rentable pero a futuro se lo va a devolver la actividad hay que insisto sobre lo mismo hay que pasar esta coyuntura de tres meses y no tengo dudas que el negocio ganadero pasa a ser una buena oportunidad los precios están desacoplados porque producto de la cuestión climática la cantidad de animales encerrados en el mercado en los corrales el precio que tienen las alternativas como es cerdo y en menor medida pollo hacen que hoy haya una oferta suficiente que el consumidor no esté convalidando aumentos y que se van a producir producto de la escasez de oferta cuando los animales que hoy están encerrados en corrales salgan al mercado y no haya reposición no tengo duda que el precio de la carne va a complicar el último trimestre del año porque el impacto que tiene en los índices al consumidor es importante es un producto de alto consumo y esperamos un aumento importante con lo cual nosotros estamos de alguna manera alertando que hay que estar preparado porque es inevitable que eso ocurra estamos en un momento complicado para la ganadería en donde los precios no han subido prácticamente en los dos últimos años yo recién en la presentación mostraba que la hacienda de Invernada y El Gordo subió un 11% en el último año y un 25% en los dos años así que estamos en un momento difícil complicado y bueno mostramos un poquito cómo repercutieron las devaluaciones anteriores en el precio de la hacienda y en el precio de la carne y hoy lo bueno que tenés es que esta devaluación lo que te permite es que va a favorecer la competitividad del sector exportador Argentina prácticamente no tenía participación en el mercado internacional hasta hace tres años atrás te diría que era solamente el 6% de la producción estábamos ya en el duodísimo puesto habíamos salido dentro de los 10 primeros hoy lo que podemos decir es que en los primeros cinco meses del año estamos prácticamente en 180.000 toneladas exportadas esto es un 60% superior a lo que a lo que se exportó en el igual periodo del año pasado y que se va a prever que vamos a poder llegar a las 400.000 toneladas estamos ¿con qué destino? fundamentalmente China China es la gran aspiradora hoy del comercio internacional el 50% de las exportaciones son para China lo cual uno te dice bueno estás llevando vacas no estás llevando cortes de buen valor pero por lo menos te llevan una categoría que si no hubiera sido muy difícil de colocar y si la querías colocar en el mercado interno con la sequía con la alta oferta de carne hubiera sido un puré de vacas y con un precio que se hubiera realmente planchado para todas las categorías hoy los filotes están con una con una ocupación de más de 2 millones de cabezas son los niveles más altos en los últimos años y mucho de esto complicó la sequía lo que veníamos diciendo al principio la sequía hizo que el productor ganadero allá en los meses de febrero marzo el creador salga a vender los terneros porque había que venderlo porque pintaba pésimo el año y que me iba a quedar sin campo y eso entonces salió a venderlo planchó mucho el precio del ternero vino para atrás complicó mucho salieron muchas vacas y hoy los filotes están realmente ocupados esto hace que hoy la faena nacional esté un 10% por encima con respecto al año pasado y este exceso de oferta que se está volcando como decíamos siempre va volcado al mercado interno y hace que los precios estén muy muy abajo anduvo el ternero llegó hasta los 50 pesos estábamos hablando de valores de 38 40 llegó a 50 los valores promedios hoy están en 42 44 pesos entonces cuando la oferta de carne la oferta de hacienda empiece a disminuir en la segunda mitad creo que va a pegar un salto y va a ser un salto importante presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas el 7 de agosto se realizará en la bolsa de cereales de Córdoba un curso sobre buenas prácticas de granos en pos cosecha será dictado por agroescuela privada Córdoba tendrá como objetivo conocer las variables que afectan la conservación de los granos en la pos cosecha entre los días 24 y 26 de agosto se realizará en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de Córdoba la maratón de agronomía y tecnologías para emprender durante su realización estudiantes universitarios profesionales docentes y público en general compartirán y trabajarán durante todo un fin de semana ideas bajo los verticales de sustentabilidad agronomía tecnologías y emprendedorismo Última pausa en Campo Directo ya volvemos con estos temas Todo listo para la gran Expo Villa 2018 Historia Trabajo y desarrollo de una muestra que crece año tras año Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Barra de Fertilización Lateral Independiente Cuerpo de Siembra Libre de Engrase Ascanelli La Fuerza de la Innovación Prepárate para superar tus expectativas Piersanti Plataformas Imperdible Extendemos beneficios Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona Un nuevo concepto en servicio Walcribic Representante oficial FLA en las varillas y zona Máquinas nuevas y usadas Repuestos y servicio técnico las 24 horas Toda la línea Unbuy Abelardo Cufia Walcribic Ruta 13 Las varillas Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún Lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 PLA Supera tus expectativas Sociedad Rural de Jesús María Más de 70 años Junto a los productores Del norte de Córdoba PLA Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Se acerca la sexta reunión internacional de riego Que organiza INTA Manfredi Bajo el lema Uso eficiente del agua para riego El evento se realizará los días 22 y 23 de agosto En la estación experimental Manfredi, Córdoba Por informes e inscripciones Consultá en la web www.inta.gov.ar Barra Manfredi O al 035 72 15 528 701 El regreso más esperado del sector lácteo argentino Tour Lechero 2018 Vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba Un mismo recorrido en tres oportunidades 1, 15 y 29 de agosto Completa jornada de capacitación teórico práctica No te lo podés perder Inscribite llamando al 0353 461 30 68 O escribinos a tourlechero arroba todoagro.com.ar En septiembre viví la expo más completa del interior 57 Expo Villa 2018 Para hacer buenos negocios Maquinarias, dinámicas a campo Ganadería, granja y emprendimientos Expo Villa 2018 Una buena opción para disfrutar en familia Está todo dicho Los esperamos a todos Envía de Rosario La gran exposición Los quiero mucho Un saludo para todos Y ya en los momentos finales de campo directo para este día sábado Nos vamos a Villa del Rosario Tuvimos la oportunidad de dialogar con los representantes Del Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario Que están organizando para el próximo 7, 8 y 9 de septiembre Una nueva edición La número 57 de Expo Villa En este compacto Un adelanto de lo que viviremos en el mes de septiembre Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Bueno, el Centro Agrotécnico Regional es un grupo de productores que se formó hace unos cuantos años ya Y toca todo a prácticamente todos los productores del departamento Se volvió a reflotar y bueno, hace tres años que venimos a arrancar, que hemos arrancado de vuelta Esto estaba abandonado, hacía diez años estuvo abandonado Y bueno, hemos en cuatro años logrado los objetivos que nos propusimos Y para la comunidad de Villa del Rosario y para la zona Era una exposición tradicional Y bueno, ahora lo ve con buen agrado Al principio nos costó levantarla Fue muy duro, muy pesado Pero bueno, ahora estamos viendo los frutos y estamos felices y contentos Dentro de la institución está funcionando EDESA Que es el plan de vacunación del departamento de Río Segundo También hay una agencia zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería Y también hace un poquito más de un mes están funcionando las oficinas de SENASA También, desde hace ya dos años, la Universidad Nacional de Villa María Su sede de Villa del Rosario están haciendo sus prácticas dentro del Centro Agrotécnico Regional Se hace centrar todo lo que sea del agro, el servicio del agro en este predio del Centro Agrotécnico Dijimos que es un predio hermoso, digno de usarlo todo el año No solamente tres días, que es lo que dura la muestra El año pasado nos visitaron casi 18.000 personas Fue una expo muy linda Nuestra expo tiene ya 57 años Nació con un grupo de productores La mayoría tamberos Que se pusieron a trabajar juntos Y salió una expo y luego otra Y ya se sumaron comerciantes Y la zona le dio auge Y le brindó su apoyo Y bueno, estamos a la puerta de la 57ª exposición Va a encontrar todo lo que sea maquinarias Para el agro La parte comercial, ¿no es cierto? Ganadería Porcinos Aves Bovinos La muestra comienza el día viernes Ya con todos los que están armados y listos Para que la gente pueda disfrutar También, como dijiste, es para toda la comunidad No solamente el sector agropecuario Y por eso es que mientras esta comisión esté funcionando La entrada al predio siempre es libre y gratuita Cosa que es muy importante Porque eso hace que toda la familia de Villa Rosario Lo tome como un paseo obligatorio Nació una expo que era netamente agrícola ganadera Basada obviamente en el productor Y bueno, y de a poco Hoy la fuimos transformando Y hoy es agrícola, ganadera Industrial, comercial y de servicios Tratamos de abarcar No solamente el sector agropecuario Sino a toda la comunidad De Villa del Rosario Y la zona No solamente para que venga a ver Sino para que venga a mostrar Y a demostrar Lo que tiene hoy A sus servicios Gracias a Dios Uno de los pilares De que esto haya ido mejorando En estos cuatro años Es que siempre Y trabajamos para eso Que a los expositores les ha ido bien Entonces Eso hace que ya tengamos Expositores fidelizados Que estuvieron presentes en las tres expos anteriores Y que ahora ya Nos han dicho el sí para esta La jura de admisión y clasificación Se realiza el día viernes Con el ingreso de los animales Y luego, bueno Se procede a lo que serían Los remates Uno el día sábado Y el otro el domingo El de porcino generalmente Es el sábado Y el de bovinos El domingo El año pasado Se hizo por primera vez Esta dinámica Con muchos resultados Se había hecho el día sábado Pero en este año Lo vamos a hacer el día viernes Esperamos siempre Una concurrencia De por lo menos 100, 140 productores Va a estar Coordinada por el INTA Entonces Le estamos tratando De dar un poquito más de calidad A lo que hacemos Empezamos En forma folclórica Con una rifa De una vaquillona El primer año Yo cuando hablo del primer año Hablo del año 2015 Y bueno Nos dio bastantes resultados Entonces a esa misma rifa Estamos tratando De incorporarle más premios Y es algo bastante lindo Y es algo bastante lindo Porque se hace justo en el cierre De la expo El día domingo A última hora Bueno, se hace acá Delante de todo el público También es para nosotros Bastante tradicional Hacer la rifa De la vaquillona La decimos nosotros Pero bueno Le vamos a sumar Premios importantes Orgullo de Villa de Rosario Y la zona Y es la visita obligada De septiembre De todos Pasar por el centro Aerotécnico Por la expo Auspiciaron este programa Inta Centro Regional Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos De la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas De ciencia Conciencia Y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos De esta forma hemos llegado Al final de nuestro programa Agropecuario Campo Directo para este día sábado Queremos agradecer A todos ustedes Vuestra compañía Hoy realizando nuestro espacio Desde la Sociedad Rural de Jesús María Que está preparando Su próxima exposición Para el próximo 6 de septiembre Les recordamos a ustedes El teléfono de nuestra producción Es el 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv Estamos en las redes sociales En Facebook, en Twitter Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV También les recordamos Que un equipo de producción Está en la rural de Palermo En los sucesivos micros Y programas Estaremos desarrollando Todo lo registrado En Buenos Aires Muchísimas gracias Por la compañía Nos reencontramos Con ustedes El próximo lunes Bien temprano 7.45 Como todos los días Aquí Por la pantalla De Tele8 Que tengan Un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!